Pero me dijeron ahí en el chat que ha salido una nueva cosa, el Pixel 1 3D, yo estuve en plan de, ¿en serio? Y estaba revisando Twitter y ya me spoileé dos segundos del video, pero ni bien lo vi, puse pausa y ya, ahí se queda. Entonces ya lo puse en pantalla grande, ya preparé todo, vamos a ver primero este tráiler entre comillas, porque dice que de acá a 24 horas va a salir esta nueva actualización. Vamos a darle play, en 5, 4, 3, 2, 1, por cierto, vamos a reaccionar al nuevo tráiler del modo acerido, ¡ah, se pincha circle, dale! Ok, le voy a dar, prepare for a real war, oh my god, The biggest update on Pixel 1 3D, join the battle, Clans 2.0, ¡oh! ¡Wow, wow, wow, stop, stop, stop ahí! ¡Stop ahí! Estoy viendo criaturas, sí, estoy viendo criaturas del modo de redadas, y son jefe, bueno, dos, no, uno es jefe, otro es una criatura súper fuerte y dos son criaturas como que regulares, y lo que más me sorprende acá, bueno, son dos cosas, porque, bueno, tres de hecho, tres cosas, tres cosas me están sorprendiendo, no, de hecho solo dos, porque yo ya sé que son cinco jugadores en cada partida, porque son cinco, así que, ya. Lo que me sorprende es, allá pueden ver en ese cerrito, no sé en qué parte estaré viendo en la webcam, pero ahí, en el cerrito pueden ver una calavera gigante hecha roca, no sé si podrá ser explorable, pero se ve muy bien. Y lo segundo que me está llamando muchísimo la atención es el pinche tanque que vemos, ahí mire el tamaño de ese tanque, puede subirte un tanque, no sé si es una máquina de asedio, pero yo creo que es un tanque, porque las de asedio es como que derrumban las paredes, pero mira tú, mira tú eso, Asumare, dice, a la madre, el fondo, sí, ven, nuevo mapa, puede ser nuevo mapa, puede ser nuevo mapa del modo asedio, eso sí puedo decirte, puede que lo hagan más grande, o puede que haya un modo asedio tranquilo, regular, el de antes, y otro de modo asedio mucho más grande, uno en plan mapa medio y otro en plan mapa XL. Esa es mi idea, pero el tanque me hypea, mire el tamaño de ese tanque, y dice que lo van a actualizar en 24 horas, qué hype, a ver, le vamos a dar play por acá, y a ver, otra cosa que me hypea, y que creo que no vi muy bien, es esta parte de la imagen, mira, o sea, ya no es un puente, es una bajada, míralo, o sea, la puerta, o sea, es como que ahí tienes el fuerte, y es una bajada, y en esa bajada podemos ver varias máquinas, una de ellas son, bueno, creo que las torretas que ya vimos, pero al fondo vemos una suerte como que de torreta que tiene como que un cristal, no sé si eso te va a dar armas, o te va a dar mejoras para las armas, no sé, pero está bien loco, a ver, le vamos a dar por acá más play, y acá no muestra más, Joy the Battle, a ver, qué cosa dice por acá, Clans 2.0, y no veo nada. Ok, muestran poquísimo, muy poco, muestran casi nada, de nuevas armas, no hay nuevas armas, porque esas son las armas del clan, y nos muestran monstruos y mucho más, pero hay muy pocas cosas que nos están spoileando, a ver, en esta parte ya de por sí les estoy diciendo que tenemos una nueva máquina ahí al fondo, no sé si la que está a su lado, que es de color marrón con verde, también sea algo, no sé si lo puedo poner acá con el mouse, esta de acá es una máquina, esta de acá ya la conozco, tengo la textura en el juego, les puedo mostrar luego, pero sí que es una máquina, pero creo que servía para mejoras de armas, ahora no sé para qué vaya a servir, si es que puedes mejorar tu arma dentro del juego, sería interesante, sería súper interesante, y hay algunas cosas más que no se ven, se ven medias borrosas por ahí, pero Dios santo, así que déjenme en el chat qué cosa es lo que opinan, bros, ahí está Circa, te mando un saludo a Circa, qué tal, cómo estás, a Samir también por ahí, ¿podrías sacar a gente que nos hace medallas a tu clan? Pues sí, voy a sacar a gente que no hace medallas, Circa dice la del unicornio, también hay una estructura que saca como que unicornios, no sé si será para ti o será como que para el enemigo, pero saca, saca estructuras, Dios mío, está súper chévere, y lo vamos a ver en las 24 horas que pasen, Dios mío, lo vamos a ver en las 24 horas que pasen, qué chévere, ahí Dennis que dice qué guapo que es, sí, en serio, men, está súper, bueno, tú dices que yo estoy guapo, o que está guapo el modo asedio, en serio, actualización, lo acabé de instalar, sí, men, y te mando un saludo, por cierto, sí, van a actualizarlo, creo que mañana, como dice acá, Tihyeon Raikon, sí, creo que lo más probable es que lo actualicen mañana, en la mañana, tempranito, soy el único que pensó que sonaba una especie de robot, en una de las partes finales, a ver, a ver, vamos a escucharlo, ¿por qué no? a ver, ¿qué es acá? Pues, yo escucho más música bélica, un fondo bélico, en plan de, pero no tanto el robot, a no ser que mis oídos estén mal, pero, por ahí, lo que más me hypea de todo este trailer, es esta parte de acá, esto, The Biggest Update en Pixel Goon History, o sea, es la mayor actualización de Pixel Goon 3D, o sea, no solamente creo que tenga esto, va a tener muchísimas cosas más, wow, 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 como un perro guau guau, men, lo bueno es que mañana no tengo clases, qué suerte, men, un directo de 24 horas, no, cómo voy a hacer un directo, sería bueno, pero, no voy a poder, porque mañana tengo muchas cosas que hacer, desde tempranito, así que, lo siento, me encantaría, en serio, me encantaría hacer un directo 24 horas, pero no voy a poder, bueno, ahí lo vamos dejando esto, y vamos a configurar todo, para entrar al Pixel de una vez, ahí lo vamos a poner en modo de espera, y vamos al Pixel Bros, ok, vamos a jugar un Pixel Goon por aquí, para celebrar un poco de esto, porque acá dice 24 horas que lo van a sacar, así que, lo malo es que para los chicos de iOS, va a salir dentro de 4 días después de esto, de entre 4 a 7 días después, lo siento por ustedes, bros, no es mi culpa, a ver, vamos a cambiarnos por aquí el Pixel, vamos a darle aquí, creo yo que esto está bien, vamos a ponerle transición, y ya estamos en el Pixel Goon 3D, bueno bros, vamos a ir a unas partiditas, y para la gente que esté viendo, esta repetición en YouTube, ya saben, pueden seguirme en Twitch, o en Facebook Gaming, que ahí es donde suelo hacer los directos, los enlaces los voy a dejar abajo, en la descripción del video, y eso, así que le mando un saludo por acá, a Mobas80 el Gamer, que ahora nos acaba de seguir, bienvenido a la familia de Sirboobies bro, espero que te la pases muy bien, y nada, gente de YouTube, yo voy a cortar hasta aquí, para que vean el video, y para que vean la reacción, y yo me voy acá con los chicos del Twitch, para estar jugando unas partiditas en privado, ya saben, si quieren jugar conmigo, voy a hacer los directos en Twitch, y en Facebook Gaming, los enlaces abajo en la descripción, se cuidan bros, y enlaces abajo en la descripción,